La tienda inclusiva, un espacio generado por la Fundación Fundamiser, integrado por personas con discapacidad, donde allí se generan productos totalmente artesanales con un toque especial, y es que los protagonistas que te brindan el servicio de atención al cliente son dos jóvenes con discapacidad atendiendo con mucho amor. Realmente este proyecto es más de los jóvenes, más de las familias, es un trabajo que se viene haciendo desde la virtualidad, fortaleciendo esas habilidades, pero acompañados de sus núcleos familiares, mirando esas habilidades desde casa que podíamos juntos elaborar y de una manera junto con nosotros, que ya era un proyecto que veníamos hace mucho rato desarrollando, poder nuevamente reactivarnos. Una de las madres de estos jóvenes ha manifestado su alegría al acompañar en el proceso de formación y educación de su hijo. Excelente, excelente la experiencia, yo primera vez que participo, mi hijo si ya había venido, pero con el acompañamiento así como tal como familias, es la primera vez, y la experiencia es bastante enriquecedora de todo lo que ellos pueden lograr hacer. Luis Carlos y su compañero de trabajo hoy preparan tortillas, chocolates y realizan cuadros de pintura para exhibirlos en su tienda inclusiva. Me encanta el ajo, el ajo de cincón, el ajo de postres, tortas, meñandillas. Es excelente, yo corro todo, yo en los chocobatena. Yo estoy en el estrago, en el vasillo, en el pico de envelado, en el estrago. Es un niño que tiene tortas, no hace pasteles, en el vasillo, en el pico de envelado, en el estrago. Junto a mi ser y se les dio también vasilla, en el cuadrita. Las personas que quieran conocer esta tienda está ubicada en la Comuna 4 de Barranco Bremeja en el barrio El Cerro. Allí los recibirán con los brazos abiertos y dispuestos a ofrecer sus productos artesanales.